Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí acompañándoles en este rato con este espacio, Sandra Liliana Yaya Welches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf, escenario que está diseñado específicamente para ayudar a una cantidad de gente a poder empoderar el conocimiento relacionado con las bases de datos relacionales, más exactamente con la aplicación ofimática Microsoft Access, cualquier versión. Bien, el tema central de este video es hablar sobre el concepto de las citas en el módulo de las mascotas, del proyecto veterinario Bed Project en su segunda etapa, por eso se llama el Bed Project 2, porque estamos hablando todo el tiempo de refinamiento y de nuevas cosas que van surgiendo en la medida en que vamos avanzando con la construcción de este aplicativo, que lleva cualquier cantidad de cosas bien interesantes. Vean, este video que vamos a empezar a desarrollar, emitir, conducir, locucionar, lleva por título Bed Project 2 número 51, es el AJ23. Recordemos que la palabra AJ viene de ajuste, ¿no? Ajuste 23. Y hablamos del módulo mascotas y del tema de las citas. En el anterior video empezamos a ejecutar la construcción y pudimos apreciar cómo se construye un contador que tiene que ver con la fusión de letras y números. Algo, pues, nuevo prácticamente acá en todo esto que se está haciendo, que le va a servir no solamente a nivel de este proyecto, sino a nivel de cualquier cantidad de proyectos que usted empiece a construir. Bien, aparte de eso, vamos aquí a conocer también en este video cómo es la forma de trabajar el Philip Bed, algo nuevo también, que usted poco a poco irá trabajando y que será bien interesante para el futuro en cuanto a la ejecución o labor de sus tareas en el diario venir a nivel de la oficina o del establecimiento donde usted esté trabajando o donde usted sea administrador o donde usted sea propietario o donde usted simplemente sea un aprendiz o un pasante. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es cargar la base de datos BedProject. Listo, ahí la tenemos. Perfecto. Vamos a tomar aquí, quiero realizar una labor. Y vamos a coger aquí Jiménez Carlos, que es con el que estamos trabajando. Vamos a darle un Enter y ahí vamos a escribir la contraseña 1, 2, 3, Enter, Enter. Bueno, una vez que estamos dentro del menú principal, entonces inmediatamente vamos a proceder a tomar procesos y vamos a activar botones opción y vamos a escribir la contraseña para poder abrir el ribón. En este caso vamos a escribir dar map, Enter, para poder abrir el ribón con el cual vamos a empezar a construir, a trabajar en lo que estamos haciendo. Bien, entonces lo primero que viene es el concepto de que en el momento en que nosotros vamos a trabajar el ID mascota, pues sería interesante de una vez traer el ID del propietario de esa mascota. Entonces para eso necesitamos contar con una consulta. Entonces vamos a mirar las consultas que están relacionadas con la parte de mascotas. Vamos a mirar acá en nuestra barrita de búsqueda todo lo que está relacionado con mascota, mascota, ¿sí? Y más exactamente las consultas. Vamos a mirar aquí las consultas. Entonces aquí en las consultas tenemos, por ejemplo, QRYAC mascota, QRYSS mascota, QRYDB mascota. Entonces miremos, por ejemplo, el QRYAC mascota que tenemos acá. Vamos a decirle vista diseño y vamos a observar qué hay acá. Bueno, entonces aquí vemos que tenemos una información enlazada por medio de las entidades de relación. Entonces encontramos acá persona 1 y persona 3, ¿no? Entonces es el dueño de la mascota, ¿no es cierto? Y tenemos el historial de la mascota y acá a nivel de la mascota, pues estamos teniendo aquí la palabra que dice dueño relacionada con el ID per CL. A nivel de él, pues está aquí el nombre per. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ID mascota, fecha de registro, raza, nombre, edad, letras, sexo, dueño, nombre per, fecha, nacimiento, tipo, color, foto, zona, clase CL, si es encargado o es propietario, celular, persona, dirección de la persona, email de la persona. Bueno, entonces esta consulta nos puede servir para trabajar el concepto que permite traer el manejo del nombre de lo que queremos aquí trabajar, ¿correcto? Entonces, en este caso, como vamos para la cita, ¿correcto? Vamos para la cita. Entonces, necesitamos construir una consulta que básicamente lo que haga sea mostrar solamente lo que necesitamos que es el ID de la mascota, ¿sí? El ID de la mascota. Entonces, por ejemplo, acá vamos a mirar cuál es el primer campo que está aquí enunciándose ID mascota, ¿correcto? Tenemos acá el código del dueño. Entonces, por ejemplo, si aquí le decimos ejecutar a esta información. Encontramos acá el ID de la mascota, nombre de la mascota, entonces necesitamos tener el nombre de la mascota. Valdría la pena meter, por ejemplo, la palabra raza para saber qué raza es. El dueño de la mascota con su nombre correspondiente. Y, pues, yo creo que, pues, ahí no sería más lo que se necesita con respecto a lo que requerimos en este momento en la cita. Entonces, para eso vamos a crear una consulta basándonos en esa consulta que tenemos acá. O sea, vamos a sacar una copia exacta de este mismo, pero para solamente utilizar esos elementos. Entonces, aquí vamos a cerrar y vamos a sacar una copia de esta, de este objeto. Entonces, control-c, control-v. Entonces, ¿cómo vamos a llamar esto? Entonces, esto lo vamos a llamar Q-R-Y-A-C. Entonces, aquí básicamente sería no decirle AC, sino sería decirle CS, raya, cita. Sí, cita, raya, mascota. ¿Para qué la palabra mascota? Para que cuando yo escriba la palabra mascota, pues, me traiga todos los objetos que están relacionados con mascota. Listo. Q-R-Y-A-C, cita, mascota. Bien. Entonces, acá le vamos a decir aceptar. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir los elementos o campos en el Data Query con respecto a esta información. Entonces, ¿de aquí qué requerimos? Entonces, esta fecha no la requerimos. Dejamos la raza, el nombre de la mascota, la edad, como las letras, el sexo, no se necesitan. Necesitamos el dueño y el nombre del dueño. Código del dueño y nombre de este. Fecha, tipo, color, foto, eso no lo requerimos. Zona, tampoco lo requerimos. Ni la clase, ni el celular, ni la parte que tiene que ver con la dirección ni el email. Bueno, creo que eso es lo que en sí va. Bueno, a nivel de las citas, generalmente no necesitamos exponer el número del celular ni nada de esas cosas porque simplemente lo que aquí vamos a hacer es cuadrar. Ah, no, espérate que sí. Espere un momentico. Bueno, a ver, zona y clase no se necesita, pero el celular sí lo necesitamos. Por si alguna cosa novedosa tenemos que hacer, entonces pues simplemente lo hacemos. De pronto tal vez también incurrir en el correo electrónico. Valdría la pena tener esos elementos. Entonces, dependiendo de esto, contamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete campos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete campos. Entonces, está la mascota. Entonces, valdría la pena cambiar acá los órdenes. Entonces, nombre que vaya primero y después la raza. Nombre, raza. Después el dueño, nombre, celular y correo. Listo. Entonces, así que haría. Entonces, son siete elementos en esta consulta. Perfecto. Así viene a quedar la información. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahí vamos a grabar esto así, guardar y vamos aquí a cerrar. Bueno, ya contamos con esta consulta de selección. Bueno, ahora vamos a proceder a otra cosa. Vamos a crear las funciones públicas para lo que corresponde a la parte de el número de la consulta y lo que corresponde al código de la consulta. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos aquí nuevamente a decirle acá todos los objetos de Access. ¿No es cierto? Y acá vamos a escribir la palabra PUBLI. PUBLI. No más. ¿Listo? A ver, escribimos acá. PUBLI. Ahí está. PUBLI. Entonces, una vez que estamos en este momento visualizando nuestro módulo, donde tenemos guardadas todas las variables públicas y constantes públicas y funciones públicas y rutinas públicas. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta parte, como vemos acá, en este puntico acá, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis funciones. Entonces, vamos a establecer las siguientes funciones públicas que van para estos dos casos. Para el número de la cita mascota y para el caso del ID cita mascota. Número cita mascota, ID cita mascota. Bueno, entonces, la una es long y la otra es string. Entonces, ¿cómo va a ser este proceso acá? Bueno, recordemos que una función pública se activa o se construye o se establece. Es para que en un momento determinado a través de la consulta de selección o la consulta de actualización o la consulta de eliminación la podamos utilizar. ¿De acuerdo? O también, muchas veces, para poderla manejar en el momento en que se hace un, una visualización de un control dentro de un formulario, bien sea una imagen o bien sea un dato especial, haciendo uso de un cuadro de texto o haciendo uso de una etiqueta. Cosas de ese tipo. Bueno. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es escribir, establecer las funciones públicas. Entonces, vamos a empezar con public, public, función, function. Entonces, empezamos así. L. La letra B chiquita, ¿sí? O sea, lectura de, la tool, lectura de, de variable pública, por ejemplo, LBP. Y luego le ponemos acá NRO cita mascota. Entonces, ya, aquí lo que estamos haciendo, simplemente, es igual a BPNRO cita mascota. Entonces, ya, aquí lo que estamos haciendo, simplemente, es que, eh, ese término que se llama LVP, NUMERO cita mascota, abre paréntesis, abre paréntesis, lo vamos a usar en una consulta de actualización, para que el número del contador cambie. Y así, de esta forma, podamos nosotros, eh, continuar con un nuevo número. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo de la, lo de la parte de la llave, que esta también nos va a servir para otras cosas. Entonces, public, function, LVPB, ID, cita, mascota, abre paréntesis, cita, mascota, es igual a BP, ID, cita, mascota. Bueno, recordemos que ese BP, ID, cita, mascota, guarda la llave del código de la cita para la mascota. O sea, CT201900, CT201901, y así por el estilo. Bueno, entonces, ya están los dos elementos establecidos. Vamos ahora aquí, inmediatamente, a traer nuestro formulario, que se llama FMIG. En este caso, entonces, se denomina M Mascota Citas. O sea, aquí lo tenemos, mira, ahí está. FMIG, M Mascota Citas. Clic derecho, vista y señal. Bueno. Entonces, aquí nosotros empezamos con algo interesante. A nivel del M Mascota, ¿no es cierto? Nosotros vamos a traer datos inmediatos que nos dejarán visibles conceptos como, por ejemplo, el nombre de la mascota y la raza de la mascota. Y a nivel del dueño, nos va a mostrar el código del dueño, más su nombre, más su celular y su correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte la vamos a establecer acá. Entonces, para eso, vamos a hacer aquí uso de este cuadrito. Y vamos a montarlo así, de esta manera. Digámoslo, ahí puede ser. Ahí. Perfecto. Vamos a ponerle un color acá. El contorno. Vamos a ponerle un contorno de color café. Vamos a engrosarlo. Aquí en el grosor del INE vamos a ponerle uno, dos, la tercera. Listo para que quede así, de esta manera. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a nivel del ID Mascota, entonces, este elemento aquí, vamos a bajarlo un momentico. Yo creo que está bien ahí. Entonces, acá, este elemento, como este elemento, lo vamos a sacar de acá y lo vamos a poner aquí. La idea es que cuando nosotros vayamos a buscar el ID Mascota, nos deje reflejado el nombre de la mascota y la raza de la mascota. Y posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, vendrá el del dueño. ¿Sí? El del dueño. Entonces, acá, como los datos del dueño, entonces, aquí, ahí está bien. Entonces, este mismo cuadro acá, también lo copiamos, control C, control V, y este elemento lo bajamos acá un poquito. Ahí está bien, ¿no es cierto? Ok. Bueno, entonces, tomando el detalle de esta información, entonces, acá, en este elemento, este ID Mascota, para poder visualizar las diferentes mascotas, se debe convertir obligatoriamente en un cuadro combinado. Entonces, clic derecho, cambiar a cuadro combinado. ¿Listo? Por ende, cuando se construye un cuadro combinado, cambia inmediatamente el orden de tabulación. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a ir al diseño y donde dice orden de tabulación, resulta que ese ID Mascota pasó de segundo a ser el primero. Entonces, volvemos y lo movemos acá y listo. ¿Ok? Para que el orden de tabulación no se altere. ¿Alguna vez un amigo hacía modificaciones en el formulario? Yo le decía, por favor, lo que sea netamente agregar registros, pero no manejemos la modificación de formulario porque es que cuando la gente mueve las cosas, o sea, uno como programador establece los órdenes respectivamente, ¿no es cierto? Pero muchas veces la gente mueve cosas, pero no sabe que cuando está moviendo eso también está alterando el orden de la tabulación, de los controles. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a mover cosas en el formulario, ten en cuenta que también se altera el orden de la tabulación y que por ende tienes que estar muy pendiente de esa parte. Bueno, de aquí nosotros necesitamos hacer lo siguiente, que es cuadrar la parte de unos pequeños, unas etiquetas, ¿no es cierto? Para dejar a la vista los detalles de ello, ¿no? Entonces, para eso vamos a tomar aquí el control de etiqueta y vamos simplemente aquí a pintar y aquí le vamos a poner un, por ejemplo, en este caso, aquí vamos a pintar aquí un cuadrito y ahí en ese cuadrito le ponemos nombre, nombre, ahí, nombre, mascota, a ver qué pasó aquí, me trata como de quedar ahí, oh, qué pasó, algo está pasando aquí con mi, con mi teclado, mascota, nombre, mascota, bueno, nombre, mascota, entonces, vamos aquí a ponerle a esto un colorcito negro, lo resaltamos, lo ponemos, lo ponemos con un color especial, digamos con un color amarillo, listo, acá esto entonces lo copiamos, aquí le pegamos, entonces, ¿qué hacemos acá? Lo tomamos y simplemente este elemento lo movemos y lo vamos a encasillar acá y lo corremos a la derecha de tal manera que nos quede así, entonces, acá, en este caso, sería la raza de la mascota, raza, no más, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo traigo la mascota, entonces me pone el nombre de la mascota y la raza de la mascota, seguidamente me pone el dueño de la mascota, pero después de que me pone el dueño de la mascota, entonces, inmediatamente va a pasar que, aquí tenemos que poner el nombre, celular y el correo electrónico, ¿correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, aquí vamos a hacer otra copia, control B, perdón, control C, control B, vean, entonces aquí, este lo vamos a poner por acá, eso, entonces el nombre de la persona, pues, siempre generalmente es larguito, entonces lo dejamos más o menos a esta altura, y por otro lado, entonces viene aquí, abrimos acá este cuadrito acá, entonces aquí, control B, ahí, eh, acá vamos a poner este acá, y ahí le pondríamos el dato del celular, corramos esto a la derecha, un poco más, ahí, entonces acá, acá sería nombre, nombre, nombre dueño, y acá sería celular, que no sería tampoco tan grande el dato acá, podría ser así, y bueno, y acá ponemos otro, para lo que corresponde al correo electrónico, entonces ahí sería email, ¿no? email, bueno, listo, ok, bueno, entonces ahí tenemos, pero, estas etiquetas tienen que tener un nombre, ¿no? entonces todas esas etiquetas, le vamos a poner el término, eh, etiqueta, entonces sería label, entonces LV, entonces LV, eh, NV, mascota, LV, eh, raza, LV, eh, NV dueño, LV celular, LV email, ¿sí? todo con la palabra LV, bueno, entonces acá, en el diseño, en la hoja de propiedades, pues, actualmente dice la palabra etiqueta 173, entonces, personalicemos esto un poquito más, ¿de qué manera? ahí, entonces vamos a escribirle, LV, N, NV, más, mascota, LV, NV, mascota, bueno, este, le vamos a poner, LV, raza, ¿sí? raza, LV raza, a este, le vamos a poner, L, B, N, B, dueño, a este, le vamos a poner LV celular, o móvil, ¿sí? L, 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 Mó, Móvil, y a este, le vamos a poner LV, M, M, I, listo, ok, bueno, entonces ya está esa parte montada, bueno, ¿qué va a suceder inmediatamente? acá este cuadro va a trabajar con la consulta entonces acá vamos a los datos entonces recordemos que este se llama y de mascota, ¿no es cierto? ok, y de mascota entonces acá en el formato tendremos que trabajar el número de columnas, ¿cuántas? 7 y en los datos, entonces vamos a trabajar el origen de la fila entonces aquí activamos los tres punticos suspensivos para que nos lleve a personalizar esa consulta de selección entonces vamos a buscar en las consultas el QR Y CS cita mascota ahí lo tenemos bueno, entonces todos los elementos que están acá, todos se van a activar todos se activan entonces ¿qué tenemos ahora que tener presente? el orden de los números que corresponden a cada campo recordemos que y de mascota es el campo 0 nombre es el campo 2 que es el nombre del perro raza este es el número 1 este es el número 1 raza es el 2 dueño es el 3 nombre del dueño es el 4 celular es el 5 y el email es el 6 ¿de acuerdo? ok acordémonos de cómo va esa información establecida cerramos acá y la vamos a guardar que sí en la parte de formato en donde dice número de columnas obligatoriamente debe describirse el número 7 que es la cantidad de campos que están establecidos en esa consulta luego seguidamente tenemos que establecer el ancho entonces ahí vamos a aclarar cuáles son las consultas que queremos que se visualicen en el cuadro combinado y las que no queremos que se visualicen en el cuadro combinado entonces para eso necesitamos la mascota y el dueño no tanto la raza sino la mascota y el dueño entonces para eso la mascota entonces diríamos en este caso 3 punto y coma recordemos que ahí va el nombre de la mascota entonces ahí ponemos por ejemplo 4 punto y coma viene una raza entonces le ponemos 0 punto y coma viene un dueño entonces le ponemos en este caso 8 punto y coma viene el celular viene en este caso ah perdón espérate un momentico acá entonces después del 0 entonces está 3 corresponde al id mascota 4 es el nombre de la mascota 0 es la raza otro 0 es en este caso el código del dueño punto y coma ahora si viene el nombre del dueño entonces ahí le ponemos 8 punto y coma viene el celular le ponemos 0 punto y coma viene el correo electrónico le ponemos 0 de esta manera así queda definida la conformación de la visualización de esa tablita que lo único que va a dejar visible es el nombre de la mascota y el dueño el resto el resto por ahora no nos interesa pero se tiene que dejar establecido cuando este cuadro combinado va a operar para ir y descargar la información en las etiquetas en el cuadro de texto y de dueño y sus respectivas etiquetas entonces vamos así vamos a a eventos a eventos entonces en el evento yo voy y elijo ¿no es cierto? le digo a la flecha abajo y elijo entonces en el momento en que elijo yo diría después de actualizar que tiene que pasar entonces acá abro le digo generador de código y le digo aquí aceptar bueno aquí empezamos nosotros a exhibir información que es la que se va a plasmar en ese espacio entonces ¿qué tenemos nosotros que hacer acá? bueno cuando nosotros elegimos el id de la mascota en ese momento lo primero que tiene que pasar es que el l o sea el lv nv mascota punto caption acordemos que el término caption es para que deposite la variable o la información de 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 la relación de esa consulta el dato en esa etiqueta entonces decimos así lv nv mascota punto caption entonces nos referimos al cuadro combinado que en este caso sería m punto id mascota ¿no es cierto? punto column entonces acá empezamos a definir las columnas recordemos que la 0 es el id mascota la 1 es el nombre de la mascota entonces ahí está esa es el nombre de la mascota vamos para la segunda lv raza punto caption es igual entonces vuelve otra vez y se refiere me punto id mascota punto column y aquí ya vendríamos a definir la 2 la 2 es la que tiene el nombre de la raza después que viene a pasar el código del dueño entonces decimos me punto id dueño ¿sí? es igual a me punto id mascota punto column entonces acá vendríamos a montar el 3 que es el código del dueño pero también necesitamos el nombre del dueño entonces acá le decimos lv nv dueño punto punto caption ok es igual me punto id mascota ay perdón id mascota punto column ahí está entonces la siguiente columna es la 4 que es la que tiene el nombre de la mascota perdón el nombre del dueño listo después viene entonces lv el celular ¿no es cierto? lv móvil punto caption es igual me punto id mascota punto column entre paréntesis el número 5 que tiene el celular del dueño luego viene el lv email punto caption igual me punto id mascota punto column entonces entre paréntesis el número 6 que corresponde al correo electrónico de ese dueño de esa mascota bueno seguidamente después de esa parte entonces ¿qué vendría? ya ahí por ejemplo ahí termina en ese momento cuando ya termina todo eso entonces después de que pasa eso debe de caer en el id veterinario id veterinario entonces el id veterinario nos tiene que dejar visible lo que corresponde a los nombres de los veterinarios eso es la parte del personal que trabaja con la veterinaria ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a guardar hasta aquí y vamos a proceder a mirar todas las consultas que están relacionadas con personas que tienen que ver con la palabra del talento humano ¿sí? entonces aquí sería decir por ejemplo entonces acá le decimos PER a ver que tenemos acá C11 TV C2 CE3 aquí dice ET1 miremos este persona ET1 que tenemos acá clic derecho vista diseño entonces acá tenemos que dice clase ET listo nombre fecha fecha celular lección M clase ok miremos a ver que tenemos acá ejecutar gerente exactamente veterinario Vargas Aleja Alejandro Vargas Alejandro veterinario solamente tenemos uno acá entonces esta consulta nos puede servir ¿de acuerdo? este nos puede servir veterinario entonces acá esta consulta la podemos manejar de tal forma que podamos construir de ella una nueva consulta basándonos en esta entonces vamos a cerrar digamosle aquí que no acá digamosle clic derecho guardar clic derecho cerrar por un momento entonces esta consulta que está acá la vamos a copiar control c control b ¿cómo la vamos a llamar? vamos a llamarlo así q r y q r y raya al piso c s raya al piso entonces acá le ponemos cita citas o cita como quiera y acá le vamos a poner vet vet significa veterinario listo entonces ahí ya lo tenemos entonces en este momento cuando escribo la palabra cita ¿no es cierto? ahí tenemos tenemos ahí nuestra nuestra consulta entonces en nuestra consulta nosotros lo único que necesitamos acá es solamente visualizar el veterinario ¿no? entonces aquí donde dice clase TH aquí le vamos a escribir la palabra en mayúscula veterinario ¿listo? quiere decir que al ejecutar lo único que vamos a ver es los veterinarios así sea uno dos o tres pero solamente esos que son veterinarios nada más ¿ok? de esto que tenemos que nosotros tener aquí presente fecha de registro el NIS el celular la dirección el correo electrónico no necesitamos nada de eso por ahora ¿sí? la fecha de esto de cuando se vinculó la de cumpleaños el tipo de contrato la clase de pago el valor de la remuneración no necesitamos eso por ahora solamente necesitamos esas tres cositas que son el código el nombre y el cargo digámoslo así es lo único que necesitamos acá en esta consulta que se llama QRYCS cita raya al piso vet clic derecho guardar clic derecho cerrar está filtrado o está criterizado por la palabra veterinario bueno ahora que ya tenemos eso así entonces viene la siguiente parte vamos otra vez al FM IG M mascota raya al piso citas clic derecho vista diseño entonces aquí en veterinario ¿no es cierto? nosotros necesitamos tener presente ¿no? entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a reacomodar espérate control z control z vamos aquí a reacomodar vamos a reacomodar un momentico estos elementos que tenemos acá lo vamos a mover por acá ahí entonces toda esta toda esta información que tenemos acá yo creo que mejor como que la movemos acá para que nos quede como más más aquí práctico ahí o espérate control z control z entonces vamos a hacer lo siguiente esta parte acá la vamos a movilizar hacia la izquierda ahí perfecto ahí y esta parte que corresponde al ID veterinario necesitamos solamente solamente el nombre de esta persona entonces aquí este lo vamos a montar acá ahí listo y para este ID veterinario necesitamos cuadrar también también un cuadrito como este muy parecido a este pero cerrarlo un poquito más pequeño para eso entonces vamos a hacer lo siguiente vamos aquí a coger y vamos a pintar aquí un cuadrito puede ser así eso ahí entonces de este vamos a sacar acá una copia de su formato y se lo aplicamos a este ahí está entonces este que está acá la vamos a ahí cuadramos acá y entonces acá ponemos un una una etiqueta una etiqueta entonces una etiqueta puede ser por ejemplo esta que tenemos acá control c control b entonces esta etiqueta está acá vamos a cerrar un poquito acá la montamos acá en este espacio vamos a abrirlo acá entonces aquí la idea es que quede montado el nombre del veterinario entonces aquí por ejemplo nombre shift enter veterinario bueno entonces esto lo vamos a centrar ahí está entonces cuando aquí yo cargue me tienen que traer el nombre veterinario y acá la clase entonces acá en este caso sería veterinario bueno puede estar así como tal digamos acá o simplemente lo dejamos así ok nombre veterinario no creo que hace falta que esté presente la palabra veterinario no hace falta eso solamente eso bueno entonces acá ya viene la fecha cita fin de la cita esa es otra cosa interesante que vamos a hacer entonces todos estos elementos acá esto que está acá lo vamos a mover por acá ahorita vamos a hacer algo especial con este fincita y después viene aquí la fecha la fecha ok aquí aquí vamos a hacer de ahí y bueno entonces cuadremos acá un poquito estos elementos que están acá vamos a moverlos por acá esto que está acá lo vamos a mover aquí a la izquierda ok esto que está acá lo vamos a mover a la derecha por acá bueno el motivo el motivo aquí ese lo alargamos un poquito acá listo estos dos elementos los bajamos por acá el motivo entonces acá este lo cuadramos acá y vamos simplemente a buscar alinearlos a la izquierda y aquí vamos a manejar el ancho ajustar al más ancho entonces la idea acá es que este acá se reduzca un poquito más acá y esto se va a poner exactamente aquí bueno ahí está dejamos esto aquí puede ser así listo la cita la hora bueno ok entonces estos dos ah control z ok entonces estos dos elementos que están acá entonces los vamos a poner por acá estos dos que están aquí los vamos a reducir un poquito más dejándolos más pequeños estos dos elementos que están acá entonces este botón lo vamos a poner por acá pero entonces vamos a tratar de buscar que estos estos datos estén como más cuadrados a ver venimos a ver aquí vamos aquí aquí shift enter para que quede más chiquito este botón la letra un poco más pequeña vamos a poner una letra de 10 puntos vamos a reducirlo un poco más por ahí por acá ahí y este que está acá guardar registro entonces vamos a hacer una cosa aquí en vez de la palabra guardar registro vamos a utilizar un dibujo un dibujo entonces acá el nombre hoja de propiedades entonces procedimiento de evento vamos aquí donde dice formato donde dice imagen aquí dice guardar entonces esta palabra aquí guardar quitémosla y simplemente en la imagen entonces aquí activamos y vamos a buscar una imagen relacionada con el término guardar entonces aquí vamos a decir examinar vamos a buscar acá entre nuestro set cositas así especiales para lo que tiene que ver con guardar entonces vamos a mirar acá ay espérate el project imágenes core videos imágenes perros bueno me echa a ver miremos desde otro lado a ver figuras clientes bueno vamos a mirar por acá un cliente que yo tenía reciente imágenes aplicativas imágenes proyectos acá le decimos todos los archivos para que se presente ahí pero hay mucha a ver guardar 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 o salvar oh ay dios mi voy a tener que hacer algo aquí especial a ver esto que voy a hacer es lo siguiente vamos aquí a simplemente guardar acá y me voy a remitir aquí bien aquí ya estoy visualizando entonces por ejemplo las imágenes para poder trabajar eso necesitamos un dibujo que tenga que ver con la palabra guardar 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 salvar ¿si? este me puede servir este es de 32 por 32 está bien este me sirve Entonces voy aquí a abrir Y le digo aquí a aceptar Ay, pero este no me lo cogió A ver, ¿por qué? Echa, a ver, ¿por qué no lo tomo? Guardar, guardar Este es 18, bueno, entonces tomemos este, a ver qué Y se ve, pues ya no demite formato de archivo tal, no sé qué Imágenes, proyecto tal El archivo es demasiado grande Intente convertirlo a un BMP Bueno, entonces me va a tocar aquí hacer uso de los elementos que yo tengo acá Porque no hay de otra, bueno La idea es que ustedes allá, pues, busquen un elemento interesante Para poder usar este, por ejemplo, de guardar, guardar registro Guardar, usemos este que tenemos acá Listo, ahí está Y acá, para salvar Este sería para salir Este sí podemos dejarlo así como está Perfecto Ok Bueno, entonces aquí vamos a guardar Bueno, entonces aquí tenemos entonces el botón de deshacer Que ya lo teníamos programado Tenemos el botón de guardar Y tenemos el botón de cerrar formulario Bien, entonces En el caso del ID veterinario Vamos a usar nuestro Query YSS CitaVet Entonces acá vamos a hacer un clic derecho Y vamos a convertir este control en un cuadro combinado Listo Acordémonos que en el orden de tabulación Este se supone va después del ID dueño Después del ID dueño Entonces aquí tenemos el veterinario Va después del ID dueño Listo Aquí le decimos aceptar Entonces, cuando este botón acá Vamos a manejar el origen de la fila Entonces aquí vamos a buscar la consulta Que es un Query YSS CitaVet Ahí lo tenemos Agregar y cerrar Entonces tenemos que quedar Dejar visible Uno, dos y tres elementos Correcto De esos tres elementos Entonces Ah, bueno Este que está acá Que es la clase Este veterinario No hace falta Porque ahí pues simplemente Está visualizándose Únicamente En este caso El nombre del veterinario Correcto Entonces Vamos aquí a cerrar Y vamos a decirle Sí Ok Entonces Este control Que es la etiqueta Que dice el nombre veterinario Entonces va a llamarse LVNVET VET De veterinario ¿No? Listo Entonces Cuando estamos acá Después de que nosotros seleccionamos En este caso El no El número del veterinario ¿Sí? Entonces Después de actualizar Acá Vamos a generar El código Entonces lo que nosotros Le decimos Es lo siguiente Le decimos LVNVET Punto Caption Es igual A ME Punto ID Veterinario Punto Column Y acá Entonces sería El número uno No más ¿Listo? Hay que tener presente Una cosa Que aquí Este control Cuadro Combinado A nivel de formato El número de columnas Que debe de presentar Son dos Tres Perdón Ah no Son dos Son dos Entonces las dos Entonces Representa El código En este caso Tres Punto y coma Y el nombre del veterinario Ocho Total Once ¿Listo? Total Once Ay ¿Sabe qué nos faltó acá? Para el caso Del ID De mascota Que son siete ¿Cuánto tenemos acá En tamaño A nivel del formato? Siete Tres Cuatro Y ocho Son Siete Y ocho Son quince Acá tiene que decir Quince Porque Yo lo Se me había pasado Por alto Ya me acordé Entonces en el momento En que yo le digo Actualizar Se va a dejar Visible El nombre del veterinario Y después Tiene que caer En el fin de la cita Entonces El fin de la cita Este Se va a convertir En un cuadro De lista Entonces Aquí vamos a decirle Cambiar esto A un cuadro de lista Entonces En el cuadro de lista Acá Vamos a bajar De aquí Esta parte Ahí Y esto Lo vamos a alinear A la izquierda Y vamos a manejar El tamaño Ahí dice Ajustar al más ancho Vamos aquí Esto A aumentar Un poquito más De tamaño acá Entonces ¿Qué es Los elementos Que deben haber En fin Cita? Bien Vamos al diseño Vamos a la hoja De propiedades Vamos a los datos Entonces Acá Vamos a hablar De que esto Vamos a figurar Acá una lista De valores Y en la lista De valores Entonces ¿Cuáles son los valores Que queremos dejar Aquí imputados? Entonces Por control Cita Digamos Acá sería Definir Definir Cirugía Para la parte De clínica Definir Laboratorio Otro sería Definir Vacunación Definir Vacunación Control Cirugía Laboratorio Vacunación Y yo creo que no sería Nada más ahí Eso sería Pues prácticamente Todo Otro sería Tratamiento ¿No? Entonces Tratamiento Bueno Tratamiento No creo que sea Nada más ahí Bueno Entonces son Uno Dos Tres Cuatro Una vez que ya tenemos Eso Entonces Este elemento Para que no No sea editable Ni nada de eso Entonces vamos a decir acá Permitir ediciones De la lista No Mostrar Solo Los valores De origen Sí Listo Aparte De eso No sería Nada más ahí Entonces Cerramos ahí Cerramos ahí Entonces ya Acá Cuando termina Entonces el ID veterinario Entonces Este ID veterinario En donde dice eventos Donde dice procedimiento de evento Entonces quiere decir que después de que De que se establece el valor De ese De esa etiqueta Inmediatamente debe entrar en Me Punto fincita Punto setfocus Para que a partir de ahí la persona pueda elegir Eh Con que continuar Entonces fincita Viene la fecha de cita Hora de la cita Motivo de la cita Entonces Atendido Sí o no Y vet control Pero este vet control Bueno entonces es otro elemento aquí Que pues Tiene más que hablarse Entonces lo vamos a dejar Para el próximo video Para el número 52 Ajuste 24 Entonces yo pienso que hasta aquí Eh Hasta donde vamos Ahí ya La mayor parte está quedando perfecta Entonces clic derecho Guardar Y Ah Bueno El orden de tabulación Vamos a mirar el orden de tabulación acá Entonces cita ID veterinario Entonces acá donde dice fincita Debe quedar después de ID veterinario Luego fecha Hora Motivo Atendido Listo Ahí vamos amigos Entonces guardamos esto Guardar Y vamos aquí a visualizar Cómo va quedando la información Ahí podemos ver Entonces ahí está Listo Entonces en el momento en que nosotros aquí vamos a buscar La mascota Por ejemplo Dharma Entonces ya nos sale toda la información Entonces Dharma Alaska Malamu Eh 10-0-12 Rodríguez Yaya Carlos Arturo Número del teléfono Número del celular Eh Correo electrónico Entonces aquí Le decimos el veterinario Ya aparece ahí Entonces de acá Eh Viene Elegir cuál será Eh Por ejemplo control Y después de ahí Entonces viene la ficha ¿No es cierto? La fecha La hora Motivo Y Listo Entonces aquí vamos a decirle Deshacer No ha pasado absolutamente nada No se ha grabado absolutamente nada ahí Entonces de esta parte De esta parte nos queda por construir el tilebet La parte de la consulta de actualización Para manejar el contador Y acoplarlo al menú principal Correspondientemente al módulo como tal Pero eso es un tema que lo vamos a ver en el siguiente video Los invito a estar pendientes del video número siguiente Que es el 52 Ajuste 24 Bien Entonces voy a cerrar aquí Me despido de ustedes Quedo agradecida con cada uno de ustedes Muchas gracias Quedo Eh Agradecida con los comentarios Que ustedes le quieran hacer a los videos Y Dios mediante Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!